Otro video que está dando mucho de qué hablar es en el ciberespacio, es el de una osa que parece saludar a la multitud en un zoológico de China. Miles de usuarios cuestionan la veracidad de las imágenes y sospechan que es un hombre disfrazado. Pero los cuidadores aseguran que Ángela, como se llama esta osita, pertenece a una especie conocida como osos solares, porque se paran sobre sus patas traseras en dirección al sol. ¡Qué hermosura! ¿Usted qué opina? Por supuesto que están abiertas nuestras plataformas sociales.